¡Saludemos a Elan Guerrero! Y su rival viene del Club de Museo Sambín Ramos. Auxiliado por el propio Sambín Ramos, saludemos a la esquina roja, Marcos Fernández. Ámbito del combate, señor Cobos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Primero salto! Gracias. 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 La derecha. 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 Vox. 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 Pasito atrás. Vox. 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 10 segundos Marcos 10 segundos 1, 2, 3 ¡Pasito atrás! 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 Vencedor del combate por decisión unánime, esquina azul, el gran guerrero.